Vean estos ricos cocos de la costa de Chiapas de Tapachula que conseguí en el mercado para combinarlo con un desayuno bien sabroso. No crean que aunque lleva solo agua pesa un montón esta cantidad de cocos. El coco aquí lo tenemos, se pueden apreciar estos tres puntos que tenemos aquí. Gracias a estos tres puntos lo podemos abrir más fácil. Así que son buenos cocos estos aquí de Chiapas. Es una buena cantidad. Un poquito para mi amor y un poquito para Marcia. Agua de coco. Gracias amor. Quédate dormida, al rato vas a tomar el agua de coco. ¿Y tú qué estás viendo? ¿Qué tienen aquí? Rostros del cine mexicano, mi amor. ¿Ellos quiénes son? Este es Jorge Negrete y ella es Libertad, la marca. Y mamá ahí está cocinando. ¿Qué estás haciendo? Ya terminé de cocinar, mijo. Hice una sopita de fideo, unas habas, un picadillo y frijoles. ¿Cuánto expresa este hombre? Siempre sube esa ceja, ¿no? Sí, mijo, es su estilo. Oye, ma, ¿cómo ves? Y antes de comer vamos a dar una vuelta en carro para ver si encontramos un terreno. Bueno, parece bien, mijo. Que tú eres la especialista, ¿no? No, yo no soy especialista. Simplemente les doy mi punto de vista. Que es muy importante. Bueno, vamos a dejar a Nancy y a Ashley ahí. Tranquila, nosotros vamos a dar la vuelta. ¡Vamos! Vamos, Zumbino. ¡Qué bien maneja mamá aquí, eh! Es como un ranger aquí, un ranger, ¿no? Más o menos. Concentración, aquí esquivación. Está súper rápido cómo manejas, mamá. ¿Quieres que maneje yo? No, pues manejas muy lento. Esto parece un videojuego aquí, mamá, manejando. ¡Ah, mamá! ¡Perro, quítate, perro! ¡Cuidado, perro! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá! ¡Madre! ¿Por qué no quieres frenar? ¡Como un reto! ¡Mira, mira, mira este espacio! ¡Cuidado, perro! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, perdón! No lo vi, pues. Me emocioné con eso de las montañas. Dice que vamos a la bien naturaleza. Es como que lo ves innecesario frenar, ¿o qué? Porque yo tengo la medida, mijo. ¿Cómo le sabes la medida? Que no vas a chocar con el poste de allá. Pues, mía, ahí sabes la medida. ¡Eh, cuidado, Gahima! Tengo 30 años manejando. ¡Graso nunca he chocado! Hoy día vamos a estar rastreando terrenos. Las casas, todo lo que podemos cepillar aquí en San Cristóbal. ¿Cómo ves, ma? Me parece muy bien. Mamá es de las personas más conocedoras a la hora de tener que cerrar un trato para un terreno. Porque ve muchos aspectos los cuales yo, como extranjero aquí en México, no los capto a la primera. Mamá tiene como la mirada de rayo X de Superman y que cuando ve el terreno ya de lejos puede decir, ese no sirve, este sí sirve, este es muy caro. Vamos a estar varios días buscando, buscando, buscando hasta que encontremos lo que sabemos que es para ustedes. Mira, ahí se dice vende terreno. Aquí está el terreno. Súbele, bambino, vamos. No tengo tanta condición. Vamos, te ayudo. Todo esto se subiría en carro, ¿verdad? Checa qué hermosa está la vista. Está preciosa. Sería el paso de servidumbre, ¿no? Una calle que van a hacer y esto lo están loteando. Dijimos que es en carro, ¿ah? La subida. ¡Oh, mira esta vista aquí, ma! Pero mira ahí en fondo, se puede apreciar la iglesia, ¿no? ¡Ay, qué hermosa! Aladín mirando al palacio donde está Jazmín. La iglesia de Guadalupe, ¿sabrá? Sí. ¿Cuál lote convendría más? Me gusta más el de abajo, que está aplanado, mijo, que está recto porque el de arriba está muy empinado y para poder ponerlo parejito como que va a ser mucho gorro, la verdad. Entonces, ¿es ahí de abajo? Sí, mijo, porque tendrías acceso por la calle principal y por el lado lateral y principalmente que no caminaría uno mucho. ¿No quieres meterte al terreno? No, porque está muy empinado. Agárrate, como una aguilita. ¡Una! ¡Uy, nada, nada, nada! ¡Madre! Nada más así. Y ahora sube el otro pie. ¡Eso! ¡Eso! ¿No es un problema aquí tenerlo tan cerca a la calle, el terreno? No, mijo, todo lo contrario, porque tienes acceso a estacionarte, a inmediatamente llegar a la calle. Está padrísimo, mijo. Me gusta porque está cerca del centro, pero no tan cerca, ¿no, mamá? Sí, mijo, y me encanta también, mijo, porque el sol sale por aquel lado. ¿Por allá? Por allá sale. Ah, sí, es cierto, por allá sale. Exacto, y se oculta por acá, mijo, y siempre vas a tener sol. Mira, aquí pasa la pecera justamente allá. Se puede ver muchos terrenos, pero también es muy importante conocer las leyes a la hora de comprar un terreno como extranjero. ¿Cómo está la situación en México? Ahorita mismo, para que ustedes no crean que nosotros estamos checando terrenos y casas a lo loco, sin saber sobre los usos y costumbres y las leyes. Por eso vamos aquí con nuestro notario en Chiapas, en San Cristóbal, para ver qué consejos nos tiene. Aquí estamos en la notaría, siento. Cuidate. Está complicada la puerta. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás, Demis? ¿Qué gusto saludarte? Igualmente. Muy bien, muy bien. Bienvenido. Muchas gracias por atenderme. Estuvimos viendo terrenos en Oaxaca, y ahorita estamos aquí en Chiapas. Y también aquí me quiero dar la vuelta viendo casas y terrenos. Pero entiendo que México es muy grande. Y en cualquier estado hay diferentes usos y costumbres. No sé si tanto las leyes varían. ¿Pero qué me puedes recomendar como extranjero a la hora de querer adquirir un terreno aquí en Chiapas? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Para que un extranjero pueda adquirir, hay que solicitar un permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para adquirir bienes inmuebles en territorio mexicano. Lo primero que le recomiendo es que al lugar a donde llegue y donde desea adquirir, visite a un notario público. Para que tengan ustedes certeza jurídica de que es una escritura confiable. Eso, lo que estás mencionando es interesante, pero solo se basa en propiedades privadas que tienen escrituras. Por ejemplo, ahorita que estuvimos en Oaxaca, se maneja diferentemente, si se puede decir, porque estuvimos ahí asesorándonos en Salina Cruz. Hola, buenas noches. Patricia, ¿está aquí? Sí, adelante, por favor. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ahora que nos encontramos en Oaxaca, yo he escuchado que son muchas tierras comunales, ejidales. Los terrenos comunales y ejidales o los ejidatarios y los comuneros tienen ellos sus autoridades agrarias. Ellos expiden a cada uno de los comuneros o ejidatarios constancias de posesión. Las tierras comunales, las tierras yidades y parcelarias no se pueden vender. Los bienes inmuebles en San Cristóbal generalmente todos tienen una escritura pública y tienen un registro en una oficina que se llama Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas. Los bienes comunales son inalienables, es decir, que no se pueden vender. Inembargables e imprescriptibles. ¿Qué diferencias existen entre los terrenos comunales y los terrenos ejidales? Bueno, hay una que es fundamental. El tema del terreno ejidal existe un título de propiedad. Y ese título de propiedad se puede elevar a escritura pública. Es decir, existe en el Registro Agrario Nacional y también se inscribe en el Registro Público de la Propiedad. De esta forma, después de ello, puede existir una escritura. En los bienes comunales se rige totalmente por el comisariado ejidal. Es inalienable. No se puede vender. Se ceden los derechos de posesión con la autorización del comisariado ejidal. Los extranjeros no pueden comprar terreno a cierta distancia de la frontera y del mar. La ley establece que los extranjeros no pueden adquirir bienes inmuebles en una franja de 100 kilómetros de la frontera hacia el interior del país y 50 kilómetros de las playas al interior del país. Sin embargo, hay un método de llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque existe la figura del fideicomiso. Ahora, como mencionaste, que no puede estar más de 100 kilómetros de la frontera en dado caso que un extranjero quisiera comprar en tierras mexicanas. Ahorita estamos en San Cristóbal. ¿San Cristóbal cuántos kilómetros está de la frontera? No, hay varios kilómetros. Aquí no está prohibido en San Cristóbal. No estamos en zona restringida. No están en zona restringida. Ah, ok. Sí, está muy complicado el tema. Está muy amplio. Hay que entenderlo. Hay que sumergirse en el tema. Estoy muy agradecido con todos los consejos que nos estás dando. Aquí Francisco de la Notaría 111 nos ha estado llevando de la mano cada vez que tenemos una duda. Está muy presente. Entonces, también para que ustedes entiendan, no nos estamos lanzando hacia la nada. Siempre estamos bien acompañados por los notarios locales. Lo cual es muy importante porque existen muchas leyes y muchos usos y costumbres. Que para mí y para Nancy son muy amplios y muy distintos en cada estado de México. Entonces, muchas gracias por tu atención. No tienes nada que agradecer. Estoy para servirles y un gusto. ¡Guau! Pero, ¡cuánta información! Sí, es todo un tema adquirir como extranjero una propiedad aquí en México. Pero no es imposible. Vamos a colocar la cámara ahí. ¿Estamos estables? Claro que sí. Resumimos un poco este video. Lo primero que cualquier persona debería hacer a la hora de adquirir una propiedad es visitar el notario local en donde se quiere adquirir ese terreno. Así uno tiene certeza que la propiedad está libre de gravamen y no tiene ninguna hipoteca y ninguna deuda. Si uno es extranjero y quiere adquirir un terreno en México, tiene que pedir un permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eso solo si la propiedad no se encuentra en una de las zonas restringidas. Y qué bueno que no cualquiera puede venir aquí en México y adquirir propiedades y terrenos en los mejores spots de México. Que esas zonas son restringidas. Es decir, de 100 kilómetros hacia adentro, o sea, de Guatemala hacia adentro, por ejemplo, y de Estados Unidos hacia el sur. 100 kilómetros es zona restringida, así como 50 kilómetros de la costa. Entonces como que ya un tercio se les va a los extranjeros para adquirir un terreno en esa mera zona. Eso no quiere decir que es imposible, pero sí va a ser muy complicado. Para que unos extranjeros como yo puedan disfrutar de unos bienes que se encuentran en una de esas zonas franjas en México, existe la forma de un fideicomiso. Es una constelación un poco complicada y voy a ver si se los consigo explicar. Son exactamente tres partes. El fideicomitente, quien cede los derechos de la propiedad a un fiduciario, que puede ser un banco, que nuevamente existe un fideicomisario, recibe todos los beneficios que se puede tener de esa propiedad. Ojo, que el fideicomitente y el fideicomisario puede ser la misma persona. O sea, en esta ocasión yo puedo ceder los derechos a un fiduciario y al mismo tiempo recibirlos del fiduciario. Claro que esto está envuelto con muchas comisiones y solamente puede tener una validad de 50 años. O sea, el contrato solo se puede extender por 50 años y luego hay que ver cómo sigue. De esta forma existen hoteles populares en la costa mexicana, que son propiedades de personas extranjeras, pero que a través de fideicomiso pudieron desarrollar empresas turísticas en esas zonas restringidas. Siempre tiene que haber una persona con nacionalidad mexicana envuelta. Y la verdad, yo mismo ya me perdí en todo lo que le estoy contando con fideicomitente y fideicomisario. Pero menos mal que para mí eso no aplica porque estoy casado con mi esposa mexicana y mi hija que nació en territorio mexicano que también es mexicana. Yo no tengo interés de adquirir una propiedad a mi nombre. Yo busco más que mi esposa y mi hija estén asegurados en el futuro. Así es que nosotros podríamos adquirir la propiedad en nombre de mi hija o en nombre de mi esposa. En esta ocasión, si adquiriríamos una propiedad para mi hija, sería un terreno el cual no quisiéramos vender en mucho tiempo. Mejor dicho que una propiedad que no queremos vender para nada, que queremos heredar a nuestra hija. En caso que haríamos una inversión en una propiedad que quisiéramos vender en algunos años, no sería muy recomendable comprarlo en el nombre de mi hija que apenas tiene un año. Porque en dado caso que se quisiera vender, ella tuviera que firmar y es menor de nada y sería un lío. Entonces mejor adquirir la propiedad a nombre de mi esposa. Yo ya de una forma me disvinculo con todo ese rollo de fideicomiso. Prefiero verlo como una seguridad que le podemos dar a mi hija y a mi esposa. Otro de los consejos muy importantes que me dieron a mí, independientemente si uno es extranjero o no, es cuando quieres adquirir una propiedad en una zona colonial como es aquí mismo San Cristóbal, es de ir a consultar el Instituto Nacional de Antropología y Historia. Con otras palabras, el INAH. Ellos otorgan el permiso de construcción y remodelación. Si el INAH no te da el permiso, no puedes construir absolutamente nada en esa zona colonial. Es decir, adquieres una propiedad con la cual no puedes hacer nada. Bueno, a mí ya me voló la cabeza todas las reuniones con los notarios. Pues estoy feliz que yo puedo ir un camino más fácil, ya que mi hija y mi esposa son mexicanas. No, 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 no. Sí, que estén.